Televidentes, hoy les voy a contar acerca de un jugo ideal para desintoxicar nuestro cuerpo y mantener nuestra salud en esta cuarentena. ¡Empecemos! Para esta receta necesitamos rama de apio, naranja, manzana verde, pepino, limones, aloe vera, jengibre y espinacas. Pero antes que nada les voy a contar un poco sobre algunos beneficios de cada ingrediente. Empecemos hablando de la rama de apio, el cual es un gran depurativo en nuestro organismo y debido a su alto contenido en potasio, ayuda a combatir el estreñimiento y facilita la digestión. Ahora hablemos de la naranja, una fruta que contiene una gran cantidad de vitamina C y es un poderoso antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema nervioso, reducir el colesterol y regular el azúcar en la sangre. El limón por su parte purifica la sangre, combate la presión arterial, es rico en antioxidantes y ayuda a perder peso. El jengibre es uno de los ingredientes más importantes de este jugo, pues acelera el metabolismo, es antiinflamatorio natural y ayuda con la digestión. Y las espinacas no se pueden quedar atrás, porque con este alimento tendremos fibra, vitamina A, B1, B2 y C. Por su parte el pepino mejora la digestión, hidrata, suaviza la piel y elimina toxinas de nuestro cuerpo. Finalmente tenemos el aloe vera, el cual controla el peso, limpia la piel, mejora las funciones del hígado y ayuda con la digestión. Pero antes de continuar, vamos a conocer qué beneficios tiene el jugo verde en nuestro cuerpo. Los jugos verdes son una excelente herramienta para aumentar el consumo diario de vegetales, sobre todo para aquellas personas que son un poco más renuentes a su consumo. Como recordemos que los vegetales son una excelente fuente de vitaminas, de minerales, de fitonutrientes, con alto poder antioxidante que nos ayudan a mantener una buena salud y a prevenir enfermedades. Teniendo esto en cuenta, los jugos verdes nos pueden ayudar a mejorar nuestros niveles de energía, a mejorar la apariencia de nuestra piel, contribuyen también a la eliminación de toxinas, fortalecen nuestro sistema inmunológico y nos protegen de la oxidación celular, entre muchos otros beneficios. Ahora que ya conocen todos los beneficios de este jugo, vamos a lavar nuestros alimentos para eliminar posibles bacterias. Empecemos cortando la manzana y para esto podemos utilizar solo media. Enseguida vamos a pelar el pepino poco a poco y de igual manera con solo medio pepino es suficiente. Continuamos con el aloe vera y como pueden observar en este caso yo tengo una penca de sábila y así es como voy a sacar lo que voy a utilizar en nuestro jugo. Es hora de rallar un poco de jengibre y posteriormente vamos a partir la naranja y el limón. Ahora sí empecemos a incluir todos los ingredientes en la licuadora poco a poco. Televidentes, es importante que agreguen un vaso de agua a la mezcla para que el jugo no quede espeso. Después de agregar todos los ingredientes, pueden empezar a licuar y deben dejar este proceso mínimo 5 minutos. Y listo, como pueden ver este jugo alcanza para 2 vasos aproximadamente, pero ustedes pueden variar las porciones según la cantidad que deseen preparar. Bueno televidentes, ahora ustedes que esperan para preparar en casa este delicioso jugo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!